Te recuerdo entre las calles de Sweet Avenue Entre las luces de Trafalgar y Spur Un lugar entre mil sombras en si de cal No sé si quiero verte cantar Si McCartney te viera a pasar Oh, tú le ves, eso es una señal Hay que matar al padre, vuelve a empezar Llévate un souvenir y luz al Luces gris y cambias de autor Eres música acústica, un acorde menor And just let it be And girl, I'll save the queen ¿Qué es lo que es sin ti? ¿Qué es lo que es sin ti? ¿Quieres que cambie ya el temporal? ¿Sabes que no te va a ser igual? No más noches de fiesta, ni un bisfinal Ni conciertos de John Mayer o Albert Pla No más pizzas de congelador No más noches de suelo y colchón No habrá nunca más calles ni más ciudad Para poder volverte a encontrar Luces gris y cambias de autor Eres música acústica, un acorde menor And just let it be And just let it be And God save the queen ¿Qué es lo que es sin ti? ¿Qué es lo que es sin ti? ¿Qué es lo que es sin ti?